La verdad que nos debíamos, hace ya algún tiempo, una nota con las integrantes de Cáritas, a veces por una cuestión de tiempo, horario, vaya a saber qué cosa, no podíamos hacer una nota. Pero gracias a Dios hoy han venido Maitena Cuervo, Olga Ponce, que son integrantes de Cáritas, así que gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, la idea es conocer un poco, recién estamos hablando fuera de cámara, después hablaremos seguramente de la feria de ropa que se llevó a cabo, lo que ya están pensando, Maitena, en realizar, pero cómo se vive hoy la situación, se ha acrecentado, se suman más familias. En realidad, casi todas las semanas se aumenta la cantidad de gente que va a notarse, o gente que viene de otros lados, hay mucha gente que viene a lo mejor de Mendoza o de otros pueblos que vienen a vivir a Maquena y cuando saben que existe Cáritas en Maquena se acercan para anotarse y para que uno lo provea de las cosas que tenemos, que es ropa y alimentos. Le damos una bolsa de alimentos con unos cuantos productos, una vez por mes a cada familia. ¿Eso es lo que más solicita la gente o también ropa o solamente alimentos? Mirá, en realidad la gente en este momento pide de todo. Pide ropa, sobre todo ropa de abrigo, hay gente que directamente va a buscar el alimento y que no lleva a otra cosa nada más que el alimento y en general piden frazadas, piden calzado, bueno, todo lo que nosotros tenemos ahí se va dando. Pero ya te digo, lo que más piden en realidad es el alimento. Olga, usted hace poco me decía, Maquena, bueno, que se ha sumado, ¿cómo ve esta realidad usted? Sí, hace un año y medio más o menos que estoy yo. Pero no, desde el año pasado a ahora se da mucha más la cantidad de gente que va necesitando mucho, piden frazadas. Nosotros nos hemos empezado este año a hacer acolchados, estamos haciendo acolchados en grupo porque somos 19 ahora las que estamos, más o menos que hemos entrado en este tiempo. Y bueno, un día agregamos un día más de atención al público porque se atendía los viernes solamente. Bueno, y el padre en una reunión nos pidió si podíamos agregarle un día más porque es muy mucha la cantidad de gente. Si no venía Cáritas se le iban a ellos, a él a la iglesia. Entonces abrimos los martes a la tarde y los viernes a la mañana. Esto que ustedes están entregando, como dicen, comida, ropa, es elemento que se retiran, que se van. Obviamente están faltantes ustedes también como institución de estos elementos. Sí, por supuesto, sí. Nosotros los alimentos, por ejemplo, se hace una colecta al año que se hace para agosto, que la hacen los chicos que empiezan la confirmación. Entonces en agosto los chicos apenas empiezan con la confirmación, hacen una colecta por todo el pueblo y tenemos esos alimentos. Y después a veces se hace otra colecta más por algún motivo especial y vamos dando de esos alimentos. Pero los alimentos se terminan y entonces ahí Cáritas compra alimentos. Se compran los alimentos. No sé, ¿no van a pedir, digamos, a comercio, a un comercio, gente que se acerque netamente a Cáritas a llevar alimento o a la parroquia para que puedan ser llevados a Cáritas? No, la verdad es que salir a comercios a pedir no lo hemos hecho. Tenemos, sí, donación de polenta, de allá de Leones del León. Ellos nos donan polenta. Después, sí, y hay algunas firmas que cuando saben que necesitamos nos acercan a, digamos, de lo esencial, azúcar, hierba, harina, bueno, fideos, de las cosas principales. Pero cuando se va terminando todo eso, ahí ya hay que comprar. Hoy, faltante de qué, Olga, estaría la institución para emplear. Por ejemplo, de calzado, de zapatillas, frazadas, después ropa de niños. Piden mucho la ropa desde los niños de 5 años, 14 más o menos, porque en esa no lleva tanto, la gente no dona. Es más de ropa grande. Bueno, en eso hay calzado para niños también, de niños chiquitos a grandes. Más allá de que uno lleva en calzado, se les da, pero siempre faltan, porque son muy, muy, mucha la cantidad de niños que van. Siempre lo que hay abundancia es ropa de mujer. ¿Viste? Eso es algo, se nota que las mujeres somos, con la ropa es una cosa terrible, porque siempre tenemos ropa de mujer. Ahora, de hombre y de niños, siempre falta. Hablando de esto, ustedes realizaron la semana anterior una feria también de ropa, así en Barrio Sur. Sí, estuvo muy bien. Fue mucha gente, fue bastante gente. Y pensábamos hacer una, digamos, en distintos barrios. Ir cambiando como para, qué sé yo, porque hay gente que muchas veces hasta Cáritas no se llega. Entonces, va más gente a los barrios que lo que vienen a, cuando hemos hecho feria en Cáritas, sí, viene gente también, porque sabemos hacer. Ahí al frente de Cáritas hemos hecho muchas veces. Esa ropa es totalmente gratuita. Sacamos ropa y se la llevan. Pero, no sé, a mí me parece que fue bastante, bastante gente allá. ¿Solamente ropa entregaron o también algún? Calzado. Y calzado. Ah, y calzado, no alimentos por ahora. No, 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 no. Solamente ropa y calzado. ¿Está previsto alguna otra entrega en los próximos días? Tenemos, sí, estamos acomodando ropa para ir a algún otro lugar, que no sabemos si será en el Barrio San Vicente o si será, no sé, por dónde más habíamos dicho. En el Barrio Sur, vendría a ser para el otro lado, que no sé cómo se llama, el barrio de la Virgen del... Allá de Yoenstad, por allá, por cerca de Los Hilos. No, 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 en la Virgen de Rosario. Ah, por allá. En ese barrio. En cercanía de la guardería, por allá. De la capillita. De la capilla, sí, sí, sí. Que sería un buen lugar también, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero eso, eso es lo que más, digamos, lo que más falta nos hace, como te decía recién, Olga, zapatillas, frazadas, ropa de hombre, y otra cosa que nos hace falta, medias. Ajá. Porque las medias es algo que todo el mundo te dice medias, medias, y bueno, hay gente que lleva medias. Sí, sí. Es cierto que dona medias, pero pocas. Viste que la media es una cosa que se gasta. Sí, sí, es correcto. Así que medias también nos hacen falta. Si alguien quiere acercar medias, nos vendría muy bien. La verdad que sí. Maitena, recién hablamos, bueno, el padre Jorge Basso es el presidente de Cáritas. Sí. Que tiene contacto con él. Sí, sí, sí. La realidad también se ha acrecentado bastante. Este año, cuando se hizo la colecta, que la colecta fue el 11 de junio. Sí. 11 y 12 de junio, me parece, la reunión de Cáritas se hizo acá en Maquena, vinieron de las Cáritas del sur, de Maquena para el sur. Sí, sí. Este, y bueno, vino el padre Jorge, vino gente de Cáritas de Río Cuarto, ellos están muy organizados, muy preparados para el trabajo de lo que es Cáritas, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Así que, bueno, aparte siempre podemos recurrir a ellos cuando tenemos dudas sobre alguna cosa, podemos recurrir a ellos para consultar. A veces, cuando pasan esta clase de crisis en la población, aparte de pedir ropa, de pedir comida o calzado, como decía Olga, también a veces se necesita un poco de contención, ¿no? Sí. Darle, yo creo que entre... Escuchar. Escuchar, algún planteamiento que se le hace, la necesidad realmente imperiosa de que alguien los escuche a alguien que ayude, ¿no? Sí. Creo que por ahí pasa también la cosa, no solamente dar un calzado o dar una polenta, sino escuchar. Claro, escuchar. Hace algunos años tuvimos un chico seminarista, que ahora ya es sacerdote, él iba todos los viernes, que era como decía Olga, cuando abríamos nada más que los viernes. Sí, sí. Y entonces, habíamos hecho como un lugarcito, un escritorio, y él hacía pasar a la gente y la gente podía charlar, hablar de sus problemas, de sus cosas. Y bueno, a lo mejor, entre los que estamos en Cáritas, no estamos capacitadas para eso. Pero era muy, muy lindo, vos no sabés la cantidad de gente que iba, nada más que a contarle los problemas a este chico que estuvo un año acá en Maquena. Yo creo que es importante porque esto es, digamos, como ir al médico, encima que uno va enfermo y lo tratan no muy bien, y si va a Cáritas a pedir, encima que va con un problema y no es bien recibido, sale peor, digamos, ¿no? Ahora, mirá, gracias a Dios, al abrir dos veces, ya podemos mirar un poco más a la gente. Claro, qué lindo. Porque si no, es tan apurado, todo tan apurado, porque son dos, dos horas y media que abríamos los viernes, entonces era, viste, los desbordaba. Es un atender, 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 que ya prácticamente parecía un comercio, una tienda. Un comercio, sí, sí. En cambio ahora, ya la gente se ha repartido, entonces vos podés hablar, porque uno generalmente conoce la situación de la gente, si tiene algún enfermo, si tiene, qué sé yo, podemos hablar, ¿viste? Podemos hablar un poquito más con la gente. Ojalá realmente la gente que por ahí está viendo quiera acercarse con ropa, principalmente alimento, y también, ¿por qué no?, con dinero para entregarles a ustedes y que ustedes mismos se encarguen de comprar. De comprar los alimentos. Para poder darle, porque de verdad, hoy, aunque muchos, muchos lo niegan, la situación no está buena. No solamente aquí en Maquena. Estamos hablando, nosotros tenemos notas de Huinka, del Campillo, Río Cuarto, que se ve muchísimo, y aquí en Maquena, obviamente, y en todo el país hay gente que realmente necesita. Y ojalá seamos en el nexo, como decimos siempre, para que puedan ayudar a ustedes, para que ustedes puedan ayudar, ¿no? Sí, 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 sí. Y después también tenemos, por ejemplo, algunas personas que van, que necesitan medicamentos, también se compra. Y también gente que tiene que viajar a algún lado para hacer algún tratamiento, alguna cosa, también vamos y le compramos los pasajes. Eso también lo hace el padre. Sí, sí, sí. Y nosotras también, y Caritas también, lo solemos hacer, digamos. Cuando alguien viene y dice, no tengo dinero para viajar, tengo que llevar a mi hijo a Córdoba, porque le están haciendo tal tratamiento, también los ayudamos. Y eso se da diario, digamos, ¿no? Sí, sí, no tenemos tantos, tantos casos de esos, pero sí, hay temporadas y hay mucha más gente enferma. Sí, sí, correcto. Entonces, se ayuda, hay que ayudar más, digamos. Bueno, cuando tengan ya preparado la otra feria, cuando abran nuevamente Caritas aquí, digamos, cuando abran su puerta, nos informan para que nosotros podamos difundir. Bueno. Y ser en eso, como decía, para que la gente pueda ayudar a ustedes, porque ustedes puedan ayudar a eso. Y ahí se trata, ¿no? Sí, a nosotros, viste que siempre cuando va a haber una feria, les avisamos, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Para que la gente sepa, porque por ahí la gente te dice, no, yo no me enteré, yo no... En cambio, digamos, si nos ayudan... Sí, sí, con la difusión. Claro, con la difusión. Bueno, muy amable y gracias por venir. No, gracias a vos, Roque. Muchas gracias. Muy bien, nuevamente, la gente de Caritas, como dije el otro día, cuando estuvo Samir con nosotros, sé que gente se acercó a ayudarlo a Samir, ahora necesita a la gente de Caritas para que ellos reciban y puedan entregarle medicamentos, ropa, calzado, medias a la gente que va a pedir a Caritas. Hacemos la pausa, ya venimos.